Hola a todos, sabemos que estás un poco aburrido, así que hoy te proponemos hacer cosas increíblemente emocionantes. Hoy cortaremos un enorme y espeluznante capullo, daremos clases a los orangutanes y verteremos millones de litros de agua en cuestión de segundos. ¡Adelante! ¿Crees que has visto todos los animales y que lo sabes todo sobre ellos gracias a nuestros vídeos? Ni hablar, conoce al mapache albino. Por cierto, no es el único en el mundo, hay al menos dos. ¿Por qué cada uno de estos chicos llevó un altavoz Bluetooth a la piscina? Ahora lo entendemos, es un gadget de un nivel ligeramente diferente. Si te gusta la natación es probable que hayas soñado con tener algo así cuando eras niño. Ahora está al alcance de cualquiera. ScubaJet es el motor portátil acuático más pequeño y versátil del mundo. Solo tienes que agarrarlo con las manos o sujetarlo a una tabla, por ejemplo, y podrás ahorrar energía mientras te impulsas a una velocidad de 1,5 a 2 metros por segundo. No, esto no es un tráiler de alguna película de ciencia ficción. Porque la ficción se ha hecho realidad. Se ha abierto un portal espacial entre Bill News, la capital de Lituania, y la ciudad polaca de Lublin. No te permite viajar entre los dos países al instante, pero sí comunicarte con un transeúnte al azar en tiempo real. La construcción con una cámara web y una pantalla circular se instaló con este propósito. Benedictas Gilles y su equipo quieren unir a personas de diferentes culturas y lenguas mediante estos portales. Nunca nos atreveríamos a acercarnos a esta cosa nosotros mismos. Menos mal que hay un temerario al otro lado de la pantalla. Este extraño capullo es del tamaño de la palma de tu mano. Parece una bolsa de celofán con un relleno incomprensible. Claro que tenemos que averiguar qué hay dentro. ¿Tierra? Pues sí, es sustrato. Pero hay toda una familia de orugas peludas en su interior. Suelen construir viviendas espeluznantes como estas. Pero no debes preocuparte. Aunque los destruyas, las orugas formarán una fila y seguirán su camino. Y así es como un oficial de una unidad especial en China lleva a su fiel compañero en un bolso especial a su espalda, como si fuera un arma formidable. ¿Qué pasaría si cogieras un Mercedes SLS AMG con un motor de 6,3 litros y 563 caballos, pusieras al volante a uno de los mejores pilotos del mundo, Michael Schumacher, y le dejaras conducir a toda velocidad por un túnel? Vamos a echar un vistazo. Al ver semejante bucle, muchas personas acusaron a Mercedes de utilizar gráficos por ordenador. Pero los representantes de la empresa aseguran que el truco fue ejecutado sin engaños. Es Schumacher en un AMG. Por supuesto, estos animales curiosos quieren saber qué se esconde bajo esa bolsa. Y es una serpiente de juguete. ¿Pero por qué? Se trata de una clase para los orangutanes en un destacado santuario de vida silvestre. El hecho es que los primates pueden reconocer a las serpientes gracias a su instinto, pero no saben que deben tenerles miedo y atacarlas. Eso lo tienen que aprender. Así que el cuidador les enseña a diario lo que deben hacer cuando se encuentren con un enemigo que sisea en el bosque. ¡Bum! Parece que hay un alumno sobresaliente en esta clase. Las instrucciones para armar un cubo de Rubik estándar de 3x3 ocupan un par de páginas. ¿Te imaginas cómo es el algoritmo para armar este enorme cubo? Solo leer las instrucciones nos llevaría un par de días, y luego tardaríamos otra semana como mínimo en resolver el rompecabezas. Pero siempre hay un asiático que… Bueno, ya lo has entendido. Este compañero lo ha conseguido literalmente en minutos. Lo único que tienen que hacer estos tipos para montar un verdadero espectáculo de circo es encontrar el palo más grande posible. ¿Crees que todo el truco consiste en subir a la cima? Bueno, no es así. El espectáculo acaba de empezar. ¿Crees que este pájaro se está sobreestimando y no puede manejar este tipo de presa? No es así, solo necesita bailar un poco. Probablemente pienses que hay algo malo con el medio ambiente en esta ciudad, pero en realidad Bepu, en Japón, es literalmente un balneario termal. En este lugar hay ocho fuentes termales que lanzan más de 80.000 litros de agua rica en minerales cada minuto, envolviendo a Bepu en una nube de vapor. Las aguas termales se encuentran prácticamente en todas las partes de la ciudad, incluso en la parte comercial. Pero si no quieres mojarte, puedes darte un baño de arena. Parece el rodaje de la nueva parte de Bureth, pero se dice que es increíblemente saludable. En estos momentos estamos sobrevolando Escocia en busca de un artilugio extremadamente extraño. Y aquí está. Parece una especie de picadora de carne gigante, pero en realidad es aún más interesante. Es el primer elevador de barcos giratorio del mundo. El hecho es que la diferencia de altura entre los canales locales es de 24 metros. Durante mucho tiempo intentaron resolver este problema con un sistema de compuertas, pero luego se decidieron por una solución más moderna. Así surgió la rueda de Falkirk, basada en la ley de Arquímedes. El barco que entra en la plataforma desplaza una determinada cantidad de agua, equilibra el sistema y una hora después puede salir por el otro lado. Oye, amigo, no hagas eso. Piensa en tus seres queridos. Está bien, solo es una piscina con fondo transparente en China para los amantes de lo extremo. ¡Queremos ver un lowrider de verdad! ¡He dicho de verdad! ¡Perfecto! Un coche bajo es cuando parece que el coche ha caído por las texturas. ¿Alguna teoría sobre lo que es esta onda? No tiene nada que ver con la multimedia. Así bailan las virutas de metal bajo la influencia de un imán. Los picos se forman porque las virutas se atraen entre sí, y las ondas muestran la dirección del campo magnético. Todo el mundo piensa que los coches del futuro deberían poder volar, pero en Alemania tienen una opinión diferente. Un grupo de inversores decidió crear un coche futurista compacto y capaz de estirarse cuando fuera necesario. En el modo normal, IEVX, es 5 veces más pequeño que un coche promedio. Su anchura es de solo 78 centímetros. ¿Cómo se puede llevar un pasajero o una carga en un coche tan pequeño? Basta con pulsar un botón. El sistema robótico puede ampliar la longitud del coche eléctrico de 160 a 220 centímetros. ¿Qué tenemos aquí cruzando el estrecho de Prince William en Alaska? Acércate. Un águila calva nadando en estilo mariposa, como un atleta profesional. Pero no se dedica al fitness. El pájaro acaba de agarrar un pez tan grande que no puede levantarlo en el aire. Tiene que arrastrarlo nadando hasta la orilla más cercana. Vivimos en una época en la que todas las cosas que nos rodean se están volviendo gradualmente inteligentes. Ahora, el turno es para los cascos de moto. Pero en el caso de ICR, el adjetivo inteligente no es solo una palabra sin significado. El casco tiene realmente cosas inteligentes, capaces de salvar al propietario de accidentes. La carcasa de fibra de carbono, el Kevlar, tiene doble cámara de visión trasera con un ángulo de visión de 240 grados, que elimina por completo los puntos ciegos. Además de un sensor de proximidad con aviso de peligro, una pantalla con ajuste automático de tono, altavoces internos y lo más importante, una pantalla de proyección que muestra toda la información necesaria. Esta es la fuente más poderosa que has visto en tu vida. Probablemente así nos vemos nosotros al escuchar en la pantalla… Bueno, en realidad estamos en la plataforma de lanzamiento del Centro Especial Kennedy, en Florida, y probablemente puedes adivinar lo que está sucediendo aquí. ¿El cohete calienta tanto la zona durante el lanzamiento? Que no se puede prescindir del enfriamiento. Hay que verter unos 2 millones de litros de agua después de cada lanzamiento. Vamos a visitar una plantación de puerros en Holanda. Probablemente no veríamos nada interesante si no fuera por el trabajo del artista Dan Rosegarde. Como parte de su proyecto Grow, decidió decorar 20.000 metros cuadrados de tierras de cultivo con ondas de luz azules y rojas. Y en la oscuridad total, este baile de luces resulta realmente impresionante. Nada inusual. Solo un caza F-15 dándose una ducha después de un largo día de trabajo. La rutina diaria del ejército. Sin champú, sin gel… Solo hay que ponerse bajo el agua durante unos segundos a la vista de todos y ya está. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Gracias!